Como excusa, porque sabe que hubo un cambio congresional el pasado noviembre de 2018 en la Cámara de Representantes y pues tiene que aprovechar que todos estos representantes y senadores que salen, que no son todos, pero sí hubo un cambio significativo en la Cámara y en el Senado también, pues evitar que juramenten estos nuevos y entonces se quede en el limbo su propuesta de lo que es el border wall o la muralla fronteriza. Mientras, aún está por verse cuál será el balance total del cierre y sus efectos en la economía de Estados Unidos y sus territorios.